¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Esto es Cuarentena, día 11. Y ya estamos en la prolongación de lo que el Presidente de la República expresó anoche, que mucha gente le ha dado el valor de la expresión del Presidente, de la tranquilidad, de cómo se maneja, de que no hay demasiadas cosas estridentes, pero tampoco hay debilidad. Para la zona, por supuesto, ¿cómo el Presidente se dirige a aquellas empresas que despiden? ¿Quién ha despedido los últimos días? Techin. Y Techin tiene una de sus plantas principales, y no la principal o la más importante, es Campana. Aunque los despidos creo que fueron en otros lugares. Pero lo concreto es que le habló a Techin, porque el gobierno entendía que había una anticipación de las grandes empresas mandando a Techin como, digamos, un estandarte de lo que podían llegar a ser. Y esto yo lo relaciono, además, con la avanzada periodística mediática de los que responden a los grandes grupos que se produjo la semana pasada, cuando ya empezaban a vislumbrarse algunas críticas un poco escondidas, pero que durante viernes y sábado fueron mucho más directas, a aspectos de cómo el Presidente Fernández y su equipo estaban tratando la cuestión del coronavirus. Eso por un lado. Por otro lado, hay quienes plantean para el futuro, y esto se los dejo como una alternativa a pensar que podemos ir desarrollando en los días posteriores. Un mundo mejor. Hablan de un mundo más sano, más libre, sin fronteras, un mundo más verde, más limpio, con otras relaciones. Se los planteo al revés, porque lo están haciendo algunos laboratorios sociológicos en algunos países avanzados. ¿Y si el mundo es todo lo contrario? ¿Si el mundo es más cerrado? ¿Si el mundo es más escéptico? ¿Si el mundo es más individualista? ¿Si el mundo es más pandémico? ¿Si el mundo es más racional y menos afecto a las emociones? Cuidado, porque nos movemos como en un péndulo, en esta etapa del mundo. Podemos deslizarnos hacia esa claridad y hacia esa transparencia, que algunos con mucha fe y mucha experiencia, y ojalá sea así, cree que va el cambio mundial o nos podemos también hundir en esa oscuridad que yo les estoy planteando y que ya algunos estudian en suerte de escenografías o laboratorios donde planean cómo puede llegar a ser la nueva sociedad. Las dos alternativas están en la mesa. A mí me parece que está en nosotros, en nosotros, generar el cambio positivo y presionar para que los grandes líderes mundiales vayan en ese camino. Cuarentena, día 11.